Buen día, ¿cómo están todos? Hoy tenemos el placer de recibir al Diputado Nacional, Fabio Kedglas, es precandidato también a renovar su banca, y acompañándolo están Viviana Dirolli, precandidata a Diputada Provincial de Salto, Julio Pascualín, precandidato a Diputado Provincial de San Nicolás, y Martín Genud, precandidato a Diputado Provincial de Varadero. Estamos recorriendo la provincia, tratando de estar en contacto con nuestros ciudadanos y ciudadanas, que están pasando un momento de particular angustia por la pandemia, por las pérdidas, por la fragilidad económica que se vive, pero nosotros con la expectativa de poder llevarles un mensaje de que efectivamente Argentina, en un nuevo paradigma, como dice Facundo, puede salir de esta ciénaga, de este empantanamiento, de acusaciones recíprocas, etc., y construir un contexto en el que nos podamos realizar como sociedad. Es una tarea que no es sencilla, porque Argentina no ha llegado hasta aquí de casualidad, donde hay un montón de intereses en favor de sostener un status quo, pero nosotros tenemos una visión, sobre todo, más que un programa, una visión que está centrada en la idea de que, atravesando el conocimiento, las distintas instancias, desde la nutrición infantil hasta la política internacional, desde el diseño de políticas públicas hasta el fortalecimiento de nuestras pymes, podremos efectivamente darle a la Argentina un nuevo horizonte. Esto es muy importante decirlo acá, porque además del mensaje explícito, la historia de Facundo, en términos existenciales, refleja eso, la idea de que una persona adecuadamente estimulada, adecuadamente educada, adecuadamente formada, puede tener una realización profesional y transformar esa realización profesional, como ha hecho él con Ineco, en un desarrollo empresarial que le ha dado empleo y calidad de vida a un montón de argentinos. Este mensaje implícito de traer el prestigio y el esfuerzo desde otras esferas a la vida institucional y política, tiene que crecer como un reguero en la Argentina, en muchas expresiones de Ushuaia a la Quiaca. Nosotros tenemos que estimular a que muchos argentinos crean en sí mismos y puedan de esa manera tener un mejor horizonte para ellos y construir un mejor horizonte para el resto de los connacionales. Lo estamos recorriendo con este mensaje, todo el país, por supuesto, no somos ajenos a esta coyuntura difícil, cuando se nos pregunta si tenemos algún tipo de consideración en relación a los problemas de la agenda sanitaria, de la agenda económica, etcétera, pero creemos que lo central es reconstruir la esperanza, lo central es que los argentinos puedan volver a creer en sí mismos y en eso estamos. Bueno, tener como precandidato a una persona como Manes, el doctor Manes, ¿es una bocanada de aire fresco para la política? Bueno, la política argentina hace muchos años que viene apelando a figuras, digamos, por fuera del sistema político para recuperar legitimidad. Otros espacios políticos lo han hecho con deportistas, actores, actrices, etcétera, el radicalismo ha tomado la decisión de traer a un científico. Nosotros creemos que es bueno que el sistema político tenga el nivel de permeabilidad e incorporar legitimidades ajenas a la política. Y sobre todo es bueno si fortalece el equipo, digamos, no es como cuando uno incorpora un equipo a un jugador en una posición en la que estaba flojo. Nosotros estábamos flojos en términos de visibilidad pública y hay que decirlo, Facundo, además de ser un científico y además de ser un médico, es un gran divulgador, es una persona que un tema que era tabú, la salud mental, digamos, nos costaba hablar, todos teníamos en nuestra familia alguien con problemas de sueño, alguien con problemas de ansiedad, alguien con problemas de depresión, alguien con problemas de conductas alimentarias y sin embargo hasta hace 15 o 20 años hablar de esos temas era muy dificultoso y con el cuidado y con el conocimiento del caso y con una gran empatía Facundo ha popularizado un tema que era tabú, que era la salud mental. En política, también el poner en conversación temas de los que es difícil hablar es un atributo político muy particular. Si Facundo logra transmitir los temas que es difícil hablar, generando una energía de que nos ocupemos, de que sacándole ese nivel de tabú y de dificultad y llevándolo a nosotros la posibilidad de poder hacernos cargo de nuestro destino, va a ser una contribución a la historia nacional enorme, digamos. Entonces no se trata solo de un prestigio ajeno a la política, se trata también de tener un atributo que creo que el sistema institucional necesita. ¿Con qué proyectos se van a presentar para captar también al electorado? Bueno, yo personalmente en mis cuatro años en la Cámara he presentado proyectos sobre los grandes temas que están en juego en la realidad nacional, de promoción de exportaciones, creación de una agencia nacional de recuperación biotecnológica, promoción de suelo urbano, creación de una agencia para el área metropolitana. O sea, he presentado decenas de proyectos sobre temas muy concretos que constituyen una agenda de trabajo. Ahora cuando lo incorporemos no solo a Facundo, al equipo, sino a Rogelio Frigerio por Entre Ríos, Rodrigo de Loredo por Córdoba, Gustavo Mena por Chubut, Julio Cobos por Mendoza, vamos a hacer una oferta legislativa potente. En la Argentina tiene problemas que son de base legislativa y tiene un montón de problemas que no se arreglan con una ley, que son problemas de gestión pública. Sería muy fácil impulsar una ley contra el dolor de muela, una ley contra el problema de sueño, una ley contra el cansancio, pero la verdad es que hay aspectos que se resuelven con leyes y hay aspectos que se resuelven desde la gestión pública y ahí hay un déficit en la Argentina de profesionalización del sector público y nosotros ese tema lo queremos poner en la campaña, porque el Ejecutivo Nacional se llena la boca recurrentemente hablando del Estado militante y los grandes problemas públicos de la Argentina no se van a resolver si no construimos un Estado profesional, uno no gana la elección y se hace dueño del Estado, tiene la obligación de administrar los bienes públicos en beneficio de la totalidad de la ciudadanía y nosotros queremos construir un Estado profesional que es una de las deudas que Argentina tiene consigo mismo, tener un Estado profesional que genere bienes públicos, que atienda y que tenga sobre todo foco, no en un Estado que se ocupe de hacer mil cosas más o menos, sino que se ocupe de hacer las 40 o 50 cosas que tiene que hacer bien hechas. Sí, estamos acompañando a Fabio Quedlas en una recorrida que hizo ayer por Carmen Diareco, por Ramallo, por Varadero, como decía antes, con Martín, con Julio Pascualín, en esta lista también de diputados provinciales que encabeza Claudio Rossi, pero quiero destacar y rescatar, muchas veces decimos la necesidad de articular los proyectos, los intereses, las políticas nacionales, provinciales y municipales, quiero destacar la figura de Fabio Quedlas. Fabio Quedlas, que es diputado desde hace cuatro años, pero antes de eso, entiendo que fue la primera vez que tuviste un cargo electivo, ahora también precandidato para renovar su banca, es un profesional de una destacada trayectoria en el área de desarrollo de ciudades, desde el ámbito académico, pero también desde el asesoramiento a través de organismos internacionales y a municipios. Hacía una cuenta hace unos días, Fabio, como estamos hablando, que conozco desde hace mucho tiempo y también trabajó muchas veces con Facundo Manes, que le diera la lista de candidatos a diputados nacionales, asesoró a unos 200 municipios, más o menos, aproximadamente, muchos de ellos pequeños, medianos, grandes, y algunos de ellos que son ejemplo hoy de desarrollo de ciudades. Fabio viene acompañando esta recorrida, pero también trabajando con los candidatos locales desde su expertiz, con Virginia, con Fernando, Esteban, Ariel, así lo hace en esta ciudad y en otras ciudades. Por eso queremos destacar la admiración que tenemos por Fabio, que honra su tarea como legislador nacional, que ocupa hoy el quinto lugar como diputados nacionales, como precandidato a diputado nacional, y que está trabajando activamente con los precandidatos locales. Bueno, ¿cómo viviste toda esta campaña y qué balance estás haciendo de esta campaña? Bueno, yo estoy entusiasmada, como lo dije muchas veces, es la primera vez que si bien tengo experiencia en la gestión pública, es la primera vez que hago una, entro a la arena de una campaña política, y como balance yo te diría que si hay algo que me da orgullo, conociendo y habiendo acompañado a Facundo Amanes y a parte del equipo, trabajando desde hace un tiempo en armar un programa de país y un proyecto y un proyecto de desarrollo, me da orgullo escuchar que en una campaña que a veces reduce la posibilidad de expresar y que a veces banaliza algunos temas, y que él haya planteado exactamente lo que viene pensando desde hace mucho tiempo y muchos años, esa convicción del conocimiento como transformador de nuestra sociedad. Y como siempre, desde hace mucho, y lo pueden leer ustedes porque lo escribió, esa apuesta a que la Argentina pueda mirar, de alguna vez por todas, el largo plazo. Perdón, para terminar, digo, ¿por qué la gente debería ir a votar este 12 de septiembre y por qué es importante que voten esta lista? Bueno, te agradezco mucho, ponemos inicio espacio publicitario acá, listo. Inicio publicitario. Mirá, las elecciones, en una democracia las elecciones son la oportunidad que tienen los ciudadanos para juzgar a sus representantes, positiva o negativamente. Estos dos años fueron muy difíciles. Nosotros precisamos que ese juicio se exprese en las urnas. Ese juicio en las urnas es más útil que en las calles, es más útil que en la presión, es un juicio categórico. Particularmente a los radicales nos gusta votar y nos gusta que la gente vaya a votar. Sabemos, no naturalizamos la elección, la honramos, es un día sagrado para nosotros. Nosotros queremos que los ciudadanos con alegría ese día se levanten y digan hoy tengo la oportunidad de juzgar al gobierno. Por supuesto que queremos que salgan más boletas de Manes que de Santilli de la urna y más de Manes y Santilli que de Tolosa Paz. Pero también queremos inundar este país de esta conversación pública. O sea, nuestro triunfo es un triunfo numérico, pero también un triunfo conceptual. Que todo el país hable del conocimiento, que todo el país hable, que se vean obligados todos los candidatos, como en el 83, fue a hablar de la democracia, hablar de cómo ingresa la Argentina en la sociedad del conocimiento. ¿Cómo hacemos para estimular mejor a nuestros niños? ¿Cómo hacemos para que nuestros pymes incorporen tecnología? ¿Cómo hacemos para vender productos con más valor intensivo? Hay un triunfo que esperamos que sea numérico la noche del 12 de septiembre, pero hay un triunfo conceptual que esperemos que ocurra después del 12 de septiembre, que es que toda la gente se abrace a esta idea de que solo el conocimiento nos sacará de esta larga decadencia.